Un mensajero fue asaltado por desconocidos que le propinaron un disparo cuando transitaba en una motocicleta por la calle principal de la comunidad Pontón para sustraerle más de medio millón en pesos dominicanos y dólares. Víctor Alejandro Núñez Hidalgo, de 50 años, recibió un balazo en la pierna izquierda por uno de dos hombres que lo acorralaron en la citada localidad y le quitaron la suma de 12.000 dólares, así como 155.000 pesos, pertenecientes a la compañía Remesas Dominicana. El herido afirmó que los malhechores huyeron en un motor marca CG color negro, NTN y Dalmis Arias.